Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Toqués Túnel 57, el programa. Una nueva noche de miércoles número 1446 en este largo camino que inició allá por 1995 en la vieja y recordada época de la mejor época de la FM Signos del gran querido recordado Carlos Cucho Sandalacini. Hoy, una vez más al aire, 1446 miércoles después, algo así como 27 años y pico al aire casi ininterrumpidamente, como decimos siempre, para este noviembre de este año, para noviembre de este año, estaremos viendo la forma de celebrar 28 años de programa al aire, así que nada, seguimos remándola en este programa. Miércoles 13 de septiembre, segundo miércoles del mes, cargadísimo de música con nuestro columnista del segundo miércoles del mes, con dos entrevistas en vivo. En primer lugar, a eso de las diez y moneditas de la noche, Círculo del Bosque, un proyecto más que interesante, a lo que muchos por ahí le podrían decir música New Age o hasta World Music, pero no, viene por otro lado y va a haber una presentación en un lugar emblemático de la zona norte, digo yo, un lugar esos lindos que te dan siempre ganas de ir a visitar con lindos aromas, ya vamos a andar contando de qué se trata este domingo, no se lo pierdan, el que ande por la zona norte y le gusten estas cosas, digo, este tipo de música y todo lo que va a pasar hoy, no se lo pierdan. Y un poquito más tarde, después de Círculo del Bosque, estaremos con el amigo Santi Muñiz, Santiago Muñiz, la voz de raza tango, este dúo de tango que ya venimos acompañando desde el año 2015 en su primera aparición en este programa en la vieja casa tunelera, mucho para recorrer hoy, hoy estoy a la tarde, viste cuando sentís que te empieza a picar un poquito la garganta, como que me parece que me está por agarrar un resfrío o algo, estoy ahí a medio, así, a esto creo, porque empecé con ese pico raro en la garganta y son cuatro horas de programa, piqui piqui, así que esperemos que la gola aguante lo suficiente para terminar por lo menos el programa en las mejores condiciones posibles, pero siento como que, viste, pero vamos a tratar de no, de que no, después vamos a tomar alguna cosita, algún tecito, alguna cosa para, este, nada, tratar de resolver un poquito el tema. Para la gente que nos acompaña, la gente que nos mira por nuestro canal de Twitch, por la gente que va a ver después alguna de las partes de este programa, en cuanto a imagen se refiere, es momento de meternos en el túnel propiamente. Y en este subte eterno que tengo a mis espaldas, recorriendo la noche de Buenos Aires y el mundo con la música, la más interesante de la aldea global, momento Beatle hoy con el amigo Gabriel Fernández Yoga. El disco en el túnel del tiempo, hoy elegí un disco, a veces me cuesta, no es que me cueste elegir, pero me cuesta decidir qué disco poner en definitiva, porque a veces pienso, este es muy obvio, este es demasiado obvio, este no tanto, este ni lo van a conocer, etcétera, etcétera. Y yendo a discos, obviamente, por ahí, básicos en la discografía de uno, de uno, digo, de la gente de la que acompaña mi edad, por decirlo así. ¿Por qué no? ¿No? Un disco de hace 35 años, que fue un disco debut. Bueno, calculo que si la difusión de hoy en día, o esta artista aparecería en estos días, el furor sería increíble, ¿no? También, pero una artista distinta que aparecía, con un disco más relajado, por decirlo así, una especie de folk pop, folk rock, también un artista increíble, con un disco que fue la bomba en esos años, en el año 1988, y obviamente después siguió con su carrera, ¿no? Pero fue como la gran explosión en ese primer disco, tuvo hermosos discos después, pero creo que ninguno tan exitoso y, entre comillas, revolucionario como el primero. Hablamos de la gran Tracy Chapman, que estuvo después con Amnistía Internacional, estuvo por la Argentina, recorrió el mundo, bueno, ¿no? Una genia con una voz increíble, que canta, uno escucha esa voz profunda, ¿no? Y la ve cantando como con una facilidad, ¿no? Como que le sale natural, obvio, le sale natural, pero digo, de la nada, ¿no? Sin aire casi le sale esa voz increíble. Hoy disfrutaremos en el disco en el Túnel del Tiempo, disco editado en 1988, 35 años para el disco debut, un increíble disco debut, creo que es uno de los tantos que debe figurar en los libros récord de discos exitosos debut de un artista, ¿no? Y encima solista, haciendo casi todo ella en ese disco. Disco debut de Tracy Chapman, que como se llama el primer disco de cada artista, generalmente se llaman como el artista. Tracy Chapman y el disco Tracy Chapman, disco debut, año 1988. Después tenemos mucha info, vamos a adelantar después las cosas correspondientes en los titulares, pero bueno, como siempre, tenemos que saludar a la gente que acompaña este programa de alguna u otra manera. En primer lugar, a Patry Millán, responsable de un programa nacido en esta casa que ando dando vueltas por todos lados, 22 Yardas Rugby, que está los martes a las 10 de la noche en la rz.com.ar y los viernes en la versión televisiva, 22 Yardas Weekend en canal22web.com. Ambos días a las 10 de la noche, 22 Yardas Radio, martes 22 horas, la rz.com.ar y 22 Yardas Weekend, versión televisión, en los viernes, 10 de la noche, en canal22web.com. Y ahí estamos haciendo algunas cositas de producción y de voz en off, etcétera, etcétera. Así que no se pierdan 22 Yardas Rugby. También saludamos a la gente que acompaña en vivo, como cada noche de miércoles, a este programa. Por ejemplo, el amigo Cristian Cetrari, desde su radio, artemaxradio.com.ar, aire de libertad. Todas las radios pasan por Artemax Radio. Y este es uno de los programas que pasa por el aire de la radio del amigo Cristian Cetrari. Así que un abrazo grande, Cristian. Como siempre, atento a todo. También saludamos al amigo Javier Pereira, que nos hace el aguante desde su canal de twitch.tv barra de música ligera. Y también tenemos, como nos gusta decir, nuestra cadena de repetidoras. Primera repetición, el sábado, a las 8 de la noche, en el 93.5 del día, el Radio Álvarez, en Álvarez, Rosario, Santa Fe. El amigo Jorge Omar Rebagliate y el director Víctor Foggi hacen posible que este programa salga allí. Siempre digo el mismo dato. Álvarez es un pueblito a unos 28 kilómetros de Rosario. Y por el 93.5 del dial de Radio Álvarez, nos escuchan los sábados a la noche. Los domingos al mediodía, a la tardecita, a las 2 de la tarde, cruzamos el charco y nos vamos a FM Renacer en La Capuera, Maldonado, Uruguay. Nico Fernández y Elena Correa ponen al aire en fmrenaceruruguay.com. Ponen al aire este programa domingos, 2 de la tarde. Los domingos también, pero a las 8 de la noche, Barracuda FM, Balneario de la Floresta, Canelones, Uruguay también. Pablo Ferrando hace lo propio. Y la última del domingo, a las 22 horas, en la Costa Atlántica Argentina, OM Radio, la radio de San Clemente del Tuyo en el 97.1 del dial. Pablo Marano hace lo propio. OM Radio.com.ar La radio más importante de San Clemente del Tuyo. Hechos los anuncios, los parroquiales correspondientes. Hoy ya 8 de la noche, 15 minutos. Estamos compartiendo la emisión 1446. En un ratito, en un minuto y algo, se viene el disco en el túnel del tiempo con un recuerdo, como te decía, de un artista impecable con un disco debut que fue una bomba en el año 1988. Ahora te voy a tirar un adelanto de algunas de las noticias que tal vez entren o no, porque tenemos tanto hoy y tanta nota y tanto columnista que no sé si llegamos con todo, pero bueno, en esto te tiro algún adelanto. A esperar muchachos, hay que esperar novedades, a reagendar. Morrissey reagenda su visita a Sudamérica. El músico enfermó estando en México. Los legendarios Talking Heads se reunieron tras más de 20 años en el reestreno del legendario Stop Making Sense. Tenemos data e imágenes. Un nuevo aniversario de One Hot Minute para los Red Hot Chili Peppers. Hoy lo celebramos con video incluido. Sin Phil Rudd y Cliff Williams, de regreso ACDC revela la alineación para el Power Trip, su primera actuación en vivo desde el año 2016. Steven Wilson adelanta nuevos temas de Harmony Codex, el regreso solista del artista británico. 10 cosas que debería saber sobre Hackney Diamonds, el próximo disco de los Rolling Stones. Sus satánicas magentades anunciaron lo nuevo y tenemos mucha data del disco. Nirvana, Redita y Nútero con una edición muy especial y muchas cosas más en esta noche en Túnel 57 el programa. Momento de meternos también en cuánta imagen se refiere. Ahí va a aparecer detrás mío el disco en el túnel del tiempo. Este disco impecable, disco corto. En aquella época salían obviamente en vinilo, lado A, lado B, algo así como 40 minutos en total era lo que entraba en los vinilos. Un discazo, disco debut de Tracy Chapman con un sonido muy folk, folk rock, muy suave, pero a la vez muy potente. Ahí escuchamos a Tracy Chapman. Así abre el disco, hablando acerca de la revolución. ¡Gracias! 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 Le mandamos un saludo al amigo Giro Ale, que está en Twitch, ya conectado desde Córdoba, mirándonos. Un gran saludo, Ale. Gracias por estar ahí atento a cuando aparece el anuncio, el aviso de la transmisión. El muchacho ya ahí se prende y está ahí atento, compartiendo también este programa para sus amigos en las redes. Compartiendo esta noche en el disco en el túnel del tiempo, este disco que tiene apenas 35 años de historia, el disco de la legendaria Tracy Chapman. Ahí aparece detrás mío. Tracy, una artista increíble con esa voz tan profunda y potente que con una facilidad parece salir de su garganta. Tracy Chapman, nacida en Cleveland, Ohio, el 30 de marzo de 1964. Cantante estadounidense, ganadora de varios premios Grammy, conocida por éxitos como, por ejemplo, Fast Car, Across the Lines, este que estamos escuchando que abre el disco Talking About a Revolution, hablando acerca de la revolución, Baby Can I Hold You, Sub City y Give Me One Reason, que aunan la fórmula del éxito con el compromiso político de sus letras. Y su primer disco, Tracy Chapman, este de 1988, es uno de los trabajos hechos por una mujer de las más exitosas en la historia de la música. Nacida en Cleveland, fue criada por su madre, quien descubrió la afición de Chapman por la música y haciendo un gran sacrificio, le compró un ukelele cuando tenía solo tres años. Tracy Chapman comenzó a tocar la guitarra y escribir canciones con tan solo ocho años de edad. Fue aceptada en una organización dedicada a reclutar niños afrodescendientes con aptitudes para destacar en diferentes campos, por lo que entró a estudiar en la Worcester School y posteriormente en la Tufts University en Medford, en Massachusetts. Otro de los éxitos, Across the Lines, Atrás de las Líneas. Disco debut de la gran Tracy Chapman. Con ese sonido folk, pop, muy adulcorado, edulcorado, digo, ¿bien? Across the Lines Who would dare to go Under the bridge Over the tracks Separates whites from blacks It's you who sides Run for your lives Tonight the riots Began Back streets of America They kill the dream of America Little black man gets assaulted Ain't no reason why News for the prince's story Racist tempest fire Next day starts a riot Knives and guns are drawn Two black boys get killed One white boy goes blind Across the lines Who would dare to go Under the bridge Over the tracks It separates whites from blacks But you decide Run for your lives Tonight the riots Began Back streets of America They kill the dream of America Little black man gets assaulted Oh, I know her name Lots of people hurting, angry She's the one to blame Across the lines Seguimos contando un poco la historia De Tracy Chapman Cuenta un poco que se licenció en antropología En la Universidad de Tufts en Boston Graduándose en la especialidad de estudios africanos En el 2004 la misma universidad le concedió el honor Y el título de Doctor Honoris Causa Durante sus estudios universitarios Chapman comenzó a trabajar en la A tocar en la calle, ¿no? Y en los cafés En su ciudad, ahí en Cambridge En Massachusetts Y tras su graduación Firmó para la compañía Electra Records Para realizar lo que fuera su primer disco Tracy Chapman Este que estamos presentando hoy En el recordazo En el disco en el túnel del tiempo Trae La discográfica entonces lanzó el disco El 5 de abril del 88 Siendo esta la producción más exitosa De la artista Que recibió tres premios Grammy Y ha vendido más de 20 millones de copias En todo el mundo Una cosa increíble para una artista nueva Un disco debut Y por lo tanto una artista Bastante desconocida, ¿no? El álbum fue muy bien recibido por la crítica Y ella fue comenzando a dar giras Por todo el mundo Donde fue captando A increíble cantidad de fans Y es considerado este Uno de los trabajos hechos por una mujer El más exitoso de la historia En una época en que Pocas mujeres Podían tomar sus propias decisiones Sobre sus composiciones Y sus carreras musicales Algunos ejemplos Contados con la mano de esos años Eran Madonna Cyndi Lauper Susan Vega Todas personalidades fuertes ¿No? Que presentaban sus proyectos personales Y salían adelante con Con esto de la música ¿No? Donde generalmente era como un mundo más Un ámbito más De hombres ¿No? Por no decir machista De hombres, ¿no? Y a la mujer le costó mucho 261 En la lista de los 500 álbumes más exitosos De la historia de la música También Tracy Chamban Está este disco llamado Tracy Chamban Está en el puesto número 74 En los discos más exitosos del planeta Seguimos recorriendo Fuimos con Talking About a Revolution Fast Car Across the Lines Behind the Wall Baby Can I Hold You Mountains of Things Y esto es She's Got Her Ticket Ella tiene su boleto Life I've always wanted I guess I'll never have I'll be working for somebody else Until I'm in my grave I'll be dreaming of a life of ease And mountains Oh mountains Oh thanks Have a big expensive car Drag my furs on the ground Have a mate I can tell To bring me anything Everyone will look at me With envy and with greed Now revel in their attention And mountains Oh mountains Oh thanks Sweet lazy life Champagne and caviar Hope you come and find me Cause you know who we are Those who deserve the best in life Know what a money's worth Those who so misfortune Is having mountains Oh nothing at birth Oh they tell me Still time to save my soul They tell me We now saw Pounce all those material Things you gain by Exploiting all the human brains Consume more than you need This is a dream To make you papa Or make you queen Won't I lonely Have it all prearranged A grave that's deep and wide enough For me and all my mountains Oh thanks Tracy Chapman Ha cantado Junto con grandes celebridades Por ejemplo Estuvo en el concierto Homenaje a Bob Dylan Por sus 30 años de carrera Participó en el tour Que realizó Amnistía Internacional Por los Derechos Humanos El Human Rights Now Cantando junto Por ejemplo Bruce Springsteen Sting Peter Gabriel Jusundur Y muchos otros Con cada disco Que publicaba La cantante La cantante Obtenía un gran éxito No solo por los premios Grammy Que recibía Sino porque Cada uno de ellos Era multiplatino Su siguiente disco Fue Crossroads Lanzado en el 89 Que tuvo menos éxito Que su disco debut Y para el siguiente Matters of the Heart Cuestiones del corazón Chapman preparó una gira En recintos de poca capacidad Para recalcar El aire intimista Del disco Para sorpresa De la industria musical Su cuarto álbum New Beginning Nuevo Comienzo Fue todo un éxito comercial Que llegó a vender 3 millones de copias Solo en Estados Unidos Este álbum Incluía el hit Give Me One Reason Dame Solo Una Razón Que ganó el Grammy A la mejor canción De rock del año Y se convirtió En el sencillo De mayor éxito De Chapman Hasta la fecha El siguiente disco Fue Telling Stories Editado en el año 2000 Supuso un giro Hacia el rock Frente al sonido Folk dominante En los discos previos De este disco Salió el sencillo Telling Stories Contando historias Que fue muy difundido En las radios De fórmula Europeas Su sexto disco Fue Let It Rain Lanzado en 2002 En septiembre del 2005 Publicó el álbum Where You Live Coproducido por Chad Blake Con dos singles Change y América Y el 11 de noviembre del 2008 Salió a la luz Our Bright Future Su octavo disco de estudio Coproducido por Larry Klein El primer single De este disco Fue Sing For You Cantar Para Vos Que fue lanzado digitalmente El 31 de octubre De ese mismo año En el año 2015 Cuando cumplía 25 años De carrera musical Publicó un disco De grandes éxitos Doble Y declaró que No estaba retirada Además de incluir Claro Sus temas de siempre Y los grandes éxitos Incorporó en el disco De manera inédita Una versión de Stand By Me Del legendario Ben E. King Que interpretó Unos meses antes En el programa estadounidense De la CBS El Late Show En una entrevista Animó también A las mujeres A realizar sus propias carreras Y alabó A las que están haciendo Lo que de verdad quieren Como por ejemplo Mencionó En ese entonces A Adele En 2018 Hace 5 años Celebró Lo que eran Los 30 años Del aniversario Del debut discográfico De Tracy Chapman Poniéndole Poniéndose en valor Aquella obra Que en 1988 Restituyó Al poder De la canción De autor Politizada Con exitosos Resultados comerciales Ese mismo año La cantautora Que no publicaba Nada Desde hacía 10 años Y se negaba Siempre a negociar Sus derechos de autora Para que otros artistas Utilicen sus canciones En samples de rap Cuando no tienen Imaginación o creatividad Tuvo que demandar A una rapera Por vulneración De derechos Con lo que su nombre Ha vuelto a estar Entonces Entre los medios De comunicación Especializados Why are the lesser Stalk peacekeepers When there ain't To kill Why is a woman Still not safe When she's in her home Love is hate War is peace No is yes We're all free But somebody's gonna But somebody's gonna have To answer Time is coming soon Amidst all these Questions and contradictions There's some Who seek the truth They tell me Why do the babies Stop There's enough food To feed the world Why wouldn't there So many of us Are there people Still alone Why are the messes Called peacekeepers When there ain't To kill Why is a woman Still not safe When she's in her home Love is hate War is peace No is yes We're all free But somebody's gonna Have to answer Time is coming soon When the blind Remove their blinders And the streets Are speaking true Tell me Why do the babies Stop There's enough Food to feed the world Why wouldn't there So many of us Are there people Still alone Why are the Messes Called peacekeepers When there ain't To kill Why is a woman Still not safe When she's in her home Love is hate For all of us Peace Love is yes Que tremenda esta canción, ¿no? Porque una mujer No está a salvo Estando también en su hogar Hablando de la violencia, ¿no? En el hogar Hablando de la vida privada En este caso De Tracy Chapman Nunca ha hablado De su vida pública Tracy Chapman Pero la escritora Alice Walker Hizo declaraciones acerca De la relación amorosa Con Tracy Chapman En una entrevista Con el diario The Guardian El 15 de diciembre Del 2006 Donde explicó Por qué no hicieron Público su romance En ese entonces A mediados de los años 90 Fue la relación Diciendo que La relación era fantástica Y amorosa Y maravillosa Yo la disfruté mucho Estaba totalmente enamorada De ella Pero era un asunto Únicamente Nuestro Y de nadie más Sin hablar, ¿no? De los prejuicios Imagino De la época La artista Se convirtió En una estrella Muy joven Lo que Le hizo Rehuir De contar mucho Su vida privada Es consciente De que su éxito Y su carrera Le han permitido Ayudar a su familia Y amistades Y también disfrutar De libertad creativa Y poder mantener Sus principios Sin cederlos por dinero A cambio Es muy introvertida Y extremadamente reservada Pidiendo siempre Que se le respete Lo que no siempre Consigue, claro De la gente En 2015 Declaró que Para ella Estar bajo la mirada Del público Es incómodo Y que por ello No es la persona Ideal Para este trabajo Qué loco, ¿no? Este es otro De los clásicos De este disco For My Lover Para mi amante Tracy Chapman Editó en 1988 Este es su disco Deboot Que tenemos hoy En el disco En el túnel del tiempo Hace 35 años Llamado Simplemente Tracy Chapman En el 89 Edita Crossroads En el 92 Matters of the Heart En el 95 New Beginning En el 2000 Telling Stories En el 2002 Let it Rain En el 2005 Where You Live En el 2008 Our Bright Future Y después hay un par De recopilatorios En el 2001 El Collection Y en el 2015 El Greatest Hits El doble Hay uno doble Que es impecable Que tiene todas Las canciones De su historia Y ese bonus De Stand By Me Esa versión Que grabara En vivo Para la CBS Mientras seguimos Recorriendo Casi ya El final De este disco Este es For My Lover El anterior fue Why She's got her ticket Mountains of things Baby Can I Hold You Behind The Wall Across The Lines Fast Car Y el que abría Este segmento Era Talking About The Revolution Los dos últimos Antes de cerrar Con un par de cositas En clip Y algo en vivo De Tracy Chapman Con los clásicos De este disco Debut del año 88 Ahí se va Ahí se va Se va For My Lover Así cierra esta canción La número 9 Un disco de 11 canciones Un disco de unos 38 minutos De duración Un hermoso disco Para poner Entero Es un de esos discos Que los escuchás De punta a punta En una reunión En tu casa Solo de noche Tomando algo Impecable Hermoso A disfrutar Un poquito más De la música De este disco De Tracy Chapman Si no. Gracias por ver el video. 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 Este año cumplió unos 35 años de editado. Es la producción más exitosa de la carrera por la cual recibió tres premios Grammy y ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo. El disco fue muy bien calificado por la crítica, causó gran impacto mundial, lo comentamos al comienzo, y además dio inicio a un movimiento de cantautoras femeninas que incursionaron en la escena musical, entre las cuales destacan Sarah McLach, Cantor y Amos, etc. La canción Fast Car, la que abre el disco, fue un éxito a nivel global, cosa que no tuvo otro tema con semejante éxito en su historia. Ganaron en el 89 con el premio Grammy al mejor álbum de folk contemporáneo y a la mejor interpretación de pop femenina por esta misma canción, Fast Car. La Rolling Stone, la revista Rolling Stone en el 89 la puso en el puesto número 10 en la lista de los 100 mejores discos de la historia. Y en 2003 ocupó el puesto 261 en los 500 álbumes más exitosos de la historia. Y este es el tema que cierra el disco For You, para ti. No words to say, no words to convey This feeling inside I have for you Deep in my heart Save from the gods of intellect and reason Leaving me at a loss For words to express my feeling Deep in my heart Deep in my heart Look at me losing control Thinking I had it The feeling's this strong No longer the master of my emotions No words to say No words to convey This feeling inside I have for you Deep in my heart Safe from the gods Of intellect and reason Leaving me at a loss For words to express my feeling Deep in my heart Deep in my heart Look at me losing control Thinking I had it Hope No feelings this strong No longer the master of my emotions Compartiendo en la noche número 1446 Este recordazo, un disco que tiene apenas 35 años de historia El disco debut, tremendo disco debut de la legendaria Tracy Chapman Disco llamado, obviamente, Tracy Chapman No podía ser de otra manera como cualquier disco debut Nombre del artista Creo que el disco es el disco de una mujer El disco debut de una mujer más exitoso de la historia de la música Creo yo Creo yo En todo el mundo Lo recorrimos completito Talking about the revolution Fast car Across the lines Behind the wall Baby can I hold you Mountains of things She's got her ticket Why for my lover If not now Y for you Ahora de nuevo cortineando con for my lover Pero para cerrar, ¿no? Con esto de la transmisión de imagen, de sonido, de videoclips por Twitch Tenemos un par de cositas para, nada, recrear y traer del recuerdo aquellos clips Hablando de recuerdos Más tarde, en lo que queda del programa, si es que nos da el tiempo Tenemos un recuerdo o un revival, digámoslo así Porque alguno recordará aquella vieja película Este show, recital, película, documental de los Talking Heads Stop Making Sense Bueno, ya lo veníamos anunciando hace algunas semanas atrás Con un par de promos, de video Promos hechos por el mismísimo David Byrne Donde él iba a su tintorería, a su chino del barrio, al tintorero Y le decía, yo me dejé un traje acá El mismo traje que usó en los 80's para este show Legendario, cuando vean las imágenes seguramente recordarán Yo me dejé este, ¿lo tenés todavía? Y el chino le trae el traje, el tintorero le trae el traje que usaba en aquella época Y se va él en bicicleta, David Byrne, con el traje a cuesta Para lo que sería el relanzamiento o la nueva remasterización en 4K De este tremendo espectáculo Hoy vamos a compartir algunas imágenes Hermoso show, de la década de los 80's Pero eso para más tarde Ahora nos vamos a meter con imágenes para recordar los 80's, año 88 Hablamos de este Baby Can I Hold You Que ahora compartimos con videoclip y todo En forma más extensa Y después hay una yapa Hablando de Tracy Chaman y para cerrar con una perlita Este momento dedicado al disco en el túnel del tiempo Dice, no, serás mío Tracy Chaman Y nos vamos a quedar con una versión en vivo Grabada en aquella época En los 80's, a finales de los 80's Las ratas de Tracy En vivo El sonido tiene algunos acoples de en vivo Pero linda versión Don't come easily Like sorry, like sorry Forgive me It's all that you can say The years gone by and still Words don't come easily But forgive me, forgive me But you can say, baby Baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words At the right time, you'd be mine I love you It's all that you can say The years gone by and still Words don't come easily Like I love you, I love you But you can say, baby Baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words Ooh, at the right time, you'd be mine Baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words Ooh, at the right time, you'd be mine You'd be mine You'd be mine Primero, vas a continuar con el programa En segundo lugar, vas a seguir nuestras instrucciones Sin hacer preguntas Por último, si por cualquier motivo Se corta la emisión Lo vas a pagar caro Estás escuchando La vigésima octava temporada De Túnel 57 De túnel 58 Deul 57 Del 58 Lo vas a pagar caro De yo El 48 De slater Deечение Dearto Deanna Dele De limb Deja De De cara De 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 Gracias por ver el video.